Cadena 30, la televisión más abierta. Por otra parte, en la zona sur de la capital, perímetro de la delegación Magdalena Contreras, en la colonia Magdalena Contreras, en la parte alta San Nicolás Totoloapan, en la colonia San Nicolás Totoloapan, los vecinos unieron fuerzas para enfrentar a la delincuencia. A partir del 15 de enero, iniciaron estos vecinos a realizar rondines en toda su colonia para detectar a los delincuentes y, por supuesto, hacer justicia por su propia mano. Colocaron algunas mantas para avisarle precisamente a los delincuentes que tengan mucho cuidado en ingresar a esta colonia. De ser sorprendidos, serán detenidos por parte de los vecinos y, posteriormente, serán puestos a disposición de las autoridades, como la Secretaría de Seguridad Pública y el Ministerio Público. Ya están uniendo fuerza a los vecinos debido a la inseguridad que se ha incrementado en los últimos meses en las calles de la capital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.